Hasta hoy conocí la veredad Me enteré que mi padre se ha ido Cuando supo que yo venía en camino Cambió su número y hasta hoy De nada se ha sabido Pero Dios me dio una madre buena Y por eso tengo en mi mente pequeña Recompensar sus lágrimas y penas Que un hombre malo pasó su alma ingenua Estás conmigo, yo contigo Mamita entre las dos Saldremos adelante No sé que tú has sufrido De fe y si han marchado Pero no llores más Por un forzante Yo no quiero verte sufrir más Yo lucharé por ti Mamá cuando sea grande Vamos pa' delante mamita Este señor no nos ha hecho falta Pues no tengo papá Pero tengo una madre que vale por tres Solo le pido a mi Dios Que algún día pueda recompensarte Todo lo que has hecho por mí Cuando sea grande Te amo mamita Lo peor que me pasara en la vida Fue en tu vientre Y todo el mundo te ofendía Y tú solita Decidiste Que yo te acompañaría Y por eso Te doy gracias mamá Por permitirme crecer en tu vientre Tú elegiste La vida y no la muerte Y por eso te admiro Por ser mujer valiente Estás conmigo, yo contigo Mamita entre las dos Saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido Desde que se ha marchado Pero no llores mamú Por un forzante Yo no quiero verte sufrir más Yo lucharé por ti Mamá Mamá Cuánto sea grande Un aplauso para todos los italianos ¡Gracias! 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 Primero ... ... Primero ... ... Gracias por ver el video.